Cuando los enamorados entran al bosque, las mariposas no se alteran porque los enamorados no cazan mariposas. Te daré una vida sencilla, con las cosas que el hombre olvidó, sin alfombras pero con sonrisas y los ojos abiertos al sol. Lo mejor de la vida es gratis, no hay pobreza teniéndolo a Dios, la esperanza será nuestro huésped, teniendo confianza habrá comprensión. Yo te ofrezco la brisa de mayo, las flores de octubre y todo mi amor. Se han incendiado tu mente, con tanta mediocridad, salva tu alma del incendio y reconstruye la paz. Amigo mío, quiero ser socio de tu esperanza, no de tu odio, ni de tu ocio. Con la esperanza que Dios nos presta, cultivaremos toda la tierra, todos los muros derribaremos, y a las trincheras las sembraremos. Amigo mío, quiero ser socio de tu esperanza, no de tu odio, ni de tu ocio. La piel del mundo, la curaremos, y nuevamente comenzaremos. Y a los que duermen de tanto miedo, con nuestro canto despertaremos. Amigo mío, quiero ser socio de tu esperanza, no de tu odio.